Acójase a los tiempos de pago y obtenga descuentos en su impuesto predial unificado. Pague antes del 30 de marzo con un 15% de descuento, antes del 30 de mayo con un 10% de descuento y antes del 31 de junio con un 5% de descuento. Pague antes del último día hábil de julio sin intereses por mora. Descargue su factura de predial por internet en www.tunha.gov.co Gane hoy un descuento y evite el pago de intereses. Gracias por invertir en el desarrollo de Tunja, Alcaldía Mayor de Tunja Hechos de verdad